¿Qué quieren saber? ¿Algún chisnecito? O a ver, hay que platicar. ¿Qué novedades hay? ¿Qué quieren saber? Desgraciadamente me tragué esa excusa y pues la perdonamos. ¿Cómo ven? ¿La invitamos para el siguiente año o ya en el pastel ya? ¡Fuera Mati Álvarez! ¡Fuera! No es cierto, siempre los voy a seguir invitando. Siempre les digo que los voy a vetar el Tucson Fest porque siempre van... La raza, siempre va la raza. Los compas, los compas. Muy pronto, idea tan pico, acabarme toda la nieve de Jovo. Muy pronto, gorda, muy pronto los iré a ver. A traerme la nieve mejor. Bueno, a traerle la nieve a Pau. Oigan, a Cass y a Yomi también los invité al Tucson Fest. Pero, la neta, Yomi y Cass tuvieron una excusa muy, muy, muy buena que la neta sí se las compré. No, Yomi estaba preparándose para unas competencias. Justo en esas fechas se le atravesaron unas competencias. Y pues obviamente Cass, como buena mujer, como buena señora de Yomi, lo fue a acompañar a las competencias. Así que ellos están perdonados por cuarto año consecutivo. Están perdonados, así que pues... Ahí para el otro año a ver si le caen. ¡Gracias! ¡Gracias!